Hola, esta es la decimoquinta clase de estadística y probabilidades para tercero medio. Por eso, el objetivo de la clase de hoy es calcular la probabilidad de que ocurra un suceso dependiente. Es decir, un suceso que ocurra dado que ocurrió otro del que dependa. Entonces, el resumen de conceptos, como siempre, vamos a tener aquí las distintas opciones para nosotros calcular y resolver nuestros problemas de probabilidad. En primer lugar, la regla de Laplace, recordemos que nos permite calcular los casos favorables divididos los casos totales para obtener la probabilidad de un suceso cualquiera. La probabilidad de la conjunción, que es la probabilidad de la intersección, o de que ocurran dos eventos al mismo tiempo, corresponde a la probabilidad de los dos al mismo tiempo, dividido los casos totales. Mientras que la probabilidad de la unión corresponde a la probabilidad de que ocurra al menos uno de estos eventos, o sea, puede ocurrir el primero, el segundo o los dos, a diferencia del anterior, donde solo me servían los dos. En el caso de la unión, también podemos usar la fórmula que nos va a dar que la probabilidad de la unión corresponde a la probabilidad del primero, más la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de los dos, o la probabilidad de la conjunción o intersección. Finalmente, el objetivo principal de esta parte de la unidad es la probabilidad condicional, que nos dice que la probabilidad de un evento, dado que ocurrió otro, va a corresponder a la probabilidad de que hayan ocurrido los dos eventos, dado que ocurrió el segundo evento. O sea, nos vamos a restringir a que ocurrió el segundo caso, como ocurrió tal cual en el caso de los pacientes curados, no curados, con tratamiento nuevo o antiguo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es simplemente ejercitar un poquitito más todo lo que era la probabilidad condicional. Para eso tenemos este caso, en el que, dado un estudio social, se consultaron a mil personas. De estas se sabe que 400 son solteros o solteras, 500 son hombres, 200 hombres tienen mascota, 230 hombres son solteros y 100 mujeres tienen mascota. Entonces, nos pide que al completar las tablas a continuación, veamos que son tablas de contingencia, por lo tanto tenemos que hacer calzar la información. En la tabla amarilla-naranja, vamos a tener que nos va a comparar a los hombres con las mujeres, con el hecho de si son o no solteros. Luego vamos a tener los totales, como en cualquier tabla de contingencia. Y para ello, nosotros vamos a comenzar con el dato más importante, que es el dato del total, porque sabemos que en total son mil personas. Luego, vamos a tener una información que me dice que 400 son solteros o solteras, es decir, que en total hay 400 personas solteras o solteras, pueden ser hombres o mujeres. Por lo tanto, aquí vamos a tener 400. Como hay 400 personas solteras, vamos a tener que 600 de ellas no van a ser solteras, por lo tanto podemos completar con esa información. Y luego me dice que son 500 hombres, es decir, vamos a tener aquí 500 hombres, y al otro lado tendremos 500 mujeres. Luego de estos, 200 hombres tienen mascota, que en este caso no me funciona esa información, porque precisamente vamos a tener que estamos hablando de la soltería, no de la posesión de mascotas. Luego me dice que 230 hombres son solteros. Entonces vamos a tener que aquí, de los 200, perdón, de los 500 hombres, 230 van a ser solteros, por lo tanto van a estar aquí. Y por descarte vamos a tener que 270 de los hombres no van a ser solteros. Del mismo modo, vamos a tener que en total 170 mujeres van a ser solteras, porque en total los solteros son 400. Y nuevamente por descarte vamos a tener que 330 mujeres van a ser no solteras, por lo tanto vamos a tener completa nuestra tabla, simplemente sumando y restando con la información que a mí me entregan. Luego si yo hago lo mismo con la otra tabla, vamos a pensar, nuevamente tenemos el total, que son 1000 personas. Aquí ya la información de los 400 solteros no me sirve, pero sí la información de los hombres, porque vamos a saber que en total son 500 hombres y 500 mujeres. Del mismo modo, vamos a tener que 200 hombres tienen mascota, por lo tanto nuevamente de estas personas que tienen mascota, 200 van a ser hombres. Con esto yo también puedo calcular la cantidad de hombres que no tienen mascota, que en este caso son 300. Luego me dice que 230 hombres son solteros, nuevamente no me sirve esta información, pero sí sé que 100 mujeres tienen mascota, por lo tanto vamos a tener que aquí van 100. Por lo tanto, 400 mujeres no van a tener mascota, y en total las personas que tienen mascota son 200 más 100, o sea 300, y los que no tienen mascota son 300 más 400, es decir 700. Y vamos a ver que la información de nuestra tabla calza. Luego me pide calcular las probabilidades al elegir a una persona al azar de distintas situaciones. En primer lugar, me está preguntando la probabilidad de que sea un hombre o que tenga mascota. Entonces, ¿me sirve el uno, me sirve el otro, o me sirven los dos? Puede ser hombre o tener mascota. Pongámosle una N. Entonces, los hombres o que tengan mascota van a ser los hombres, las personas que tengan mascota, o los hombres que tengan mascota. Entonces, si vamos a la tabla, podemos ver los hombres son 500, y las personas que tienen mascota son 300. Es decir, son 500 hombres más 300 personas que tienen mascota. Sin embargo, en los hombres ya están los hombres que tienen mascota, y en las personas que tienen mascota también están los hombres que tienen mascota. Entonces, a los que cumplen con las dos condiciones, vamos a tener que los estamos contando dos veces, en los hombres y en las personas que tienen mascota. Por lo tanto, los vamos a restar, y recordando los valores de la tabla, vamos a tener que estos eran 200. Entonces, 500 más 300 es 800, y 800 menos 200 es simplemente 600. Por lo tanto, la probabilidad de que sea hombre, o bien, que tenga mascota, va a ser 600 de 1000, porque en total eran 1000 personas. Y vamos a tener que eso es simplemente 60%. Luego, la probabilidad de que sea hombre, dado que tiene mascota, nos vamos a tener que centrar solo en la tabla, perdón, en la columna de las personas que tengan mascota. Entonces, en este caso, me voy a fijar solo en las que tienen mascota, porque me voy a olvidar de los que no tienen mascota, o de los que son solteros o no. Y me voy a fijar, como veis aquí, en los hombres. Son 200 hombres que tienen mascota, ya, porque me está pidiendo la probabilidad de que sea hombre, dado que tiene mascota. Entonces, tengo que fijarme solo en las personas que tienen mascota. En este caso, vamos a tener que es la probabilidad de que sea hombre, dado que tenga mascota. Y en este caso, va a ser la probabilidad de que sea hombre, dado que tiene mascota. Van a ser los 200 hombres que tienen mascota, dividido las 300 personas que tienen mascota. Y eso, por supuesto, es un 66,6 periódico por ciento. Luego me pide cuál es la probabilidad de que sea un hombre soltero o una mujer con mascota. Entonces, aquí me van a servir los hombres que son solteros y las mujeres que tienen mascota. Ahora, fíjense. ¿Cuántos hombres solteros son mujeres con mascota? Ninguno, porque si es hombre, no puede ser mujer. Entonces, vamos a tener que en este caso no vamos a tener casos repetidos. Como ocurría en el primer caso, donde sí podíamos tener casos repetidos, donde un hombre sí podía tener mascota, o una persona que tenía mascota sí puede ser hombre. Aquí no vamos a tener hombres solteros que puedan ser mujeres con mascota ni viceversa. Por lo tanto, la intersección es vacía. Eso quiere decir que si yo cuento a los hombres solteros, que eran 230, y lo sumo con las mujeres con mascota, que en este caso eran 100, no vamos a tener casos repetidos. Por lo tanto, vamos a tener simplemente a los 330 personajes. Y con esta información, vamos a tener que la probabilidad de que sea un hombre con soltero, que en este caso vamos a tener una intersección con los solteros, o sea una mujer con mascota, va a ser 33%. Luego, la probabilidad de que sea una mujer soltera, bueno, vamos a tener simplemente que considerar a las mujeres solteras, que era 170 de 1000. Por lo tanto, la probabilidad de que sea una mujer y soltera, perdón, una mujer soltera, va a ser 170 de 1000. Es decir, 17%. Luego, la probabilidad de que sea soltero, dado que es hombre, bueno, nos vamos a tener que fijar en la columna de los hombres respecto de la soltería. Entonces, yo voy a buscar aquí a los hombres solteros, y lo voy a dividir con el total de hombres. Los hombres solteros son 230, y los hombres son 500. Por lo tanto, la probabilidad de que sea soltero, dado que sea hombre, va a ser en este caso, la probabilidad de los hombres solteros, o sea, los 230 hombres que son solteros, dividido la cantidad de hombres. Y en este caso, vamos a tener que 230 dividido 500, es un 46%. Luego, la probabilidad de que tenga mascota, dado que es soltero o soltera, bueno, aquí vamos a tener que intercalar la información, porque vamos a tener que restringirnos al hecho de que sea soltero o soltera, y ver que tenga mascota. Entonces, tenemos que buscar a los solteros y solteras que tengan mascota. Por lo tanto, vamos a tener la probabilidad de que tenga mascota, dado que es soltero o soltera. Ahora, en este caso entonces, dada nuestra fórmula, tenemos que buscar a, según nuestra fórmula, la probabilidad de que sea, de que tenga mascota, y además, sea soltero, y dividirlo la probabilidad de que sea soltera. Entonces, nosotros sabemos cuál es la probabilidad de que sean solteros, porque los solteros, en este caso, son 400 de 1000, por lo tanto, por lo tanto, es un 40%. Sin embargo, cuando nosotros buscamos en nuestra tabla a las personas que tengan mascota, y además sean solteros, nos podemos dar cuenta que esa información no calza, porque los solteros no nos dicen ninguna información sobre las personas que tienen mascota, y viceversa. O sea, nosotros nunca tuvimos alguna información en la que se nos relacione la soltería con tener mascota. Por lo tanto, en este caso, vamos a tener que esto es un valor desconocido. Por lo tanto, falta información. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque simplemente no sabemos cuántos solteros o solteras tienen mascota, o cuántas personas que tienen mascota son solteros o solteras. Por lo tanto, no podemos resolver este valor. Y así es como se resolverían en este caso los ejemplos de probabilidad condicional. Es simplemente buscar los casos favorables, dividir los casos totales, y cuando tengamos una condición, es decir, una probabilidad condicional, simplemente vamos a reducir los casos a aquellos que cumplen sí o sí con la condición. Gracias. 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 Gracias.